En 17 meses de esta administración se impulsó una nueva política de salarios mínimos. Este año el salario mínimo pasó de 102 a 123 pesos diarios, mientras que en la zona libre de la frontera norte llegó a los 185 pesos al día. Sumado al aumento de 2019, el salario mínimo ha recuperado en dos años 35 por ciento del valor que fue perdido durante tres décadas en que imperó una nociva política salarial. Estos aumentos han puesto en evidencia que la amenaza de la inflación no era otra cosa más que un mito. Las evaluaciones apuntan a que la nueva política de salarios mínimos no ha presentado efectos negativos en los precios de los productos de consumo, pues la inflación anual fue de 3.2 por ciento en marzo.